Bueno, pues acabamos nuestra jornada maratoniana haciendo paradis fonda aquí, justamente, en el viejo Dublín, reconvertido en un auténtico bar de tapeo en Alcázar de San Juan, porque comer y beber a quien no le gusta. Y nos espera su gerente, que es Vicente Benedicto, un hombre agradable conocido dentro de la hostelería, aquí en La Mancha. Oye, ¿por qué este tipo de local, exactamente? Pues la verdad que, bueno, íbamos a abrir un negocio y pensamos primero en el decorador, porque conocemos a un decorador que trabaja bastante bien y ya le dijimos que queríamos montar un pad y nos enseñó varios pads de los que había montado y nos enseñó uno que tenía en Albacete, que nos gustó y fue el que elegí. Con permiso de Vicente, el jefe, me he metido hasta la cocina como me gusta a mí, para enseñarlo todo el corazón del viejo Dublín y Luis es el cocinero. Hola Luis. Buenas, buenas noches. ¿Cómo es la cocina de aquellos que todavía no conocen el Dublín? ¿Cómo se come aquí? ¿Cómo se cocina aquí? Bueno, es una cocina natural, más que nada, no tratamos de siempre llevar los productos más frescos, desde la elaboración hasta el término, pasando por los productos, ya sea carne, pescado o así mismo las verduras, siempre tratando de llevar una calidad y una forma de trabajar, acuérde a lo que vamos siempre trabajando y vamos ayudando. Además aquí se puede desayunar, se puede tapear, se puede cenar, se puede comer. Absolutamente todo, desde las 8 de la mañana hasta los desayunos, hasta las tapas, hasta las cenas e incluso los cubalibras, tú puedes disfrutar de todo el día Dublín y de su especialidad. No te voy a molestar mucho, te pillan plena faena y mucha clientela esperando a comer, nada, pues nada. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Marchando una de huevos rotos con gulas y también un detalle de pimientos de la zona. Chicos, aquí tenéis. Que también os distingue mucho el trato, ¿no? Sí, bueno, estos son amigos, son clientes y amigos. Que repiten. Sí, sí, estos son... ¿Cómo son los amigos, cómo son los clientes que tienen aquí a dormir? Estos son de los buenos. La verdad que todos los clientes que tenemos son buenos. Acercaros, que aquí están los manjares del viejo Dublín, las tapas tan famosas en el mundo entero. ¿Fue complicado esa reconversión de un pub a un lugar donde se puede desayunar, tapear, comer, cenar? No, o sea, yo ya tengo, yo he dado 40 años en el oficio, ya tengo un poco de experiencia y probamos a ver si se le podía sacar más rentabilidad al negocio y la verdad que estamos muy contentos, se nos ha ido muy bien. Prácticamente parece esto, yo que sé, un servicio de 24 horas, porque se ha abierto desde las 8 de la mañana hasta la 1 y media de la noche o la 1. O sea, tampoco cerramos muy tarde, como tenemos vecinos, no queremos... Vicente, recomiéndame una. Pues cualquiera de ellas, no sé si, le hacemos de todo el jamón. ¿Voy con el jamón? El jamón está muy bueno. Va por ustedes. Vicente, por ti y por tu negocio, venga, y por toda la gente. Doy fe que la cerveza está fresquita y las tapas... Mejor todavía. No solamente se puede tapear, también se puede comer, no sé si de menú, de carta... Pues sí, la verdad que empezamos con un poco de cocina, sandwich, montados, bocadillos... Luego empezamos con raciones y tenemos una amplia carta de raciones... Y luego, pues, pusimos un menú que consta de 10 primeros y 10 segundos... ...postre y café y lo cobramos a 10 euros. Y por ejemplo, una cerveza y una buena tapa, ¿por cuánto me sale aquí? Pues 1,60. Una caña con una tapa de cualquiera de ellas, vale 1,60. ¿Asequible para todos los bolsillos? Sí, yo creo que sí. Bueno, seguimos brindando por el negocio, venga, va. Voy a hacer una cosa que no he hecho todavía en Alcaza 5 Estrellas, que es hablar con los clientes. Carlos es asiduo del viejo Dublín, ¿por qué? Pues está a gusto, se come bien y con los amigos nos juntamos aquí. ¿Qué es lo que más te gusta del local? Del local, pues, la tranquilidad de la compañía. Y Vicente, ¿haces bien de alfitrión como gerente del local? Sí, lo sabes llevar. ¿Lo sabes llevar? Lo sabes. Oye, que muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Rodi, que es una de las empleadas del viejo Dublín, bueno, yo creo que es especialista en cervezas. Porque aquí tenemos muchas marcas, mucha variedad de cervezas en Dublín, ¿o no? Sí, tenemos muchas marcas, muchas variedades de cervezas. ¿Cuántas? Cuéntame. Pues, tenemos por lo menos 15. ¿15? Sí. ¿Y cuál es la que más te pide el cliente? La que más te pide es Alhambra, la Valdan, Baweiser, Guinness, la más especial. Y te dice una forma especial de servirla, que es en jarra helada. No, la cerveza que te estoy diciendo son de botella. Sí. La que tenemos de jarra son en Skalsberg, que también tenemos de botella. ¿Y cuál tiene más demanda de las dos? ¿La de jarra o la de botella? La de jarra. Con un partido de fútbol servimos a jarra. ¿Y con un buen pincho? Sí, un buen pincho. Estaba yo contando las botellas de ginebra, una, dos, tres, no sé cuántas hay. 20 tipos de ginebra. Bueno, Eladio es el especialista en hacer los combinados de ginebra, porque el viejo Dublín es especialista en ginebras. ¿Por qué? Razón. Porque nos hicieron un curso, vinieron unos señores, nos hicieron a combinar distintos tipos de ginebra y por eso somos especialistas. Bueno, claro, yo quiero que hagamos una demostración de lo que significa tener la mejor variedad de ginebras. Vamos a hacer un combinado, no sé exactamente si tienen nombres así extraños. ¿Nombres extraños? ¿Los combinados que hacéis en el Dublín? No, es una ginebra, tu cliente nos dice, prepara, quiero la London número uno, la número uno. Preparada, para nosotros la preparamos, o la brecol. Con una brecol, preparada. Nosotros le ponemos la brecol, o sea, hacemos preparada. ¿Y de precio? ¿Cale caro o no? Un poco más caro, es una ginebra premium. ¿Más o menos? 8 o 7. Vamos a ver cómo se elabora esa gran ginebra, ese gran combinado. Eladio, cuando quieras. Bueno, Vicente, que muchísimas gracias por el esfuerzo de enseñarnos a todos, en casa también, el viejo Dublín, para más información, a venir a los institutos. Y una invitación para que nadie falte. Pues nada, aprovecho esta ocasión, para toda la gente que quiera pasar un rato agradable con nosotros, y que disfrute de nuestros desayunos, nuestras tapas, nuestras raciones y nuestros menús. Y, por supuesto, nuestra copa bien servida. Qué bien lo hacen. Gracias por todo. Venga, gracias. Hasta luego. Viva Estrellas.